Saludos calaboceros, nos encontramos una vez más de calabozo criollo que vamos a hacer un unboxing de God Swarm Hunt, la cacería de los entregados a los dioses. Ellos juraron acabar con los dioses y bueno, acaban con todo lo que consiguen. Desde el plano de las bestias, desértico, ellos van a atacar a todo el mundo en el plano de Warhammer Underworld, el juego de miniaturas con cartas de Games Workshop que nos ha robado el corazón. Esta es una de las entregas más recientes, fíjense que son una especie de bárbaros, unos bárbaros, pueden verlos aquí, que utilizan la magia y la furia para acabar con los enemigos. Esta banda trae seis personajes y expande el juego de Nightball. Vamos a abrirlo rápidamente, a ver cuál es su contenido. Vamos a utilizar acá para abrir el precinto. Tiene como un precinto, algo fuerte, para evitar que lo abran. Vamos a colocar aquí la caja. Y vamos a ver el contenido. Viene en plástico de alta definición, marrón, muy bonito. Vienen las bases de las miniaturas. Quizás lo más notable, en principio, trae los diferentes personajes que se ensamblan, no requiere pegamento. Fíjense cómo es este sprue. Bastante simple, es fondearlo, con color claro y bueno, colores tribales y salvajes. Jueguen con las miniaturas pintadas. Aquí vemos la otra parte del sprue, que trae al líder, a la líder de la banda, una especie de chamán, trae a los guerreros y las bases que traen huesitos y cosas comidas y demás, del plano de las bestias y del salvajismo. Este juego nos ha dado la oportunidad de conocer mucho de lo que es el universo de Warhammer, Age of Sigmar, porque ha permitido ilustrarnos al respecto. Fíjense, aquí trae cómo se ensamblan las piezas en varios idiomas, aunque es más que todo imágenes, con flechas e indicativos de cómo se colocan. No requiere pegamento, por lo que tenemos entendido, aunque a veces es recomendable usar pegamento para evitar que se salgan y demás, pero sí son push and click. O sea, ya una vez que hace el click, ya la pieza se mantiene en posición. Vamos a ver principalmente el mazo del Good Sworn Hunt. No sé qué traducción podría ser, porque son como los jurados a los dioses, entregados a los dioses, que cazan todo lo que consiguen. Pero sí, se basa principalmente en la cacería. Es como un ejército chamánico de humanos salvajes que van cazando y obviamente sus objetivos se centran en ellos. Aquí está el mazo, base del grupo. Fíjense, aquí tiene la historia. Fedra Scud Fryer, el chamán de guerra, de la tribu de los Black Fangs. Dirige esta cacería. Aquí vemos a la mascota, gruñido. ¿Ok? Que es una criatura de dos heridas, que no puede tomar upgrades ni mantener objetivos. Es un esbirro para tomar objetivos. Brunda Blood Eye, un bárbaro. A los que les encanta Conan, bueno, fíjense, la estética es muy parecida. Es un guerrero básico, no tiene ninguna habilidad adicional, pero el Ucray, este, cuando se le coloca un Ucray, cuando recibe el regalo de los dioses, o los objetos, él se Ucrayea, ha inspirado. Tenemos a Yagatra, una bárbara salvaje, también se inspira con los artefactos y cuando se le coloca un Ucray, este es un army que se beneficia de los Ucray, ellos van agarrando todo lo que consiguen, ¿no? Ella tiene una jabalina, o sea, que puede atacar un poco a rango para ver, tiene más uno el daño durante la acción de carga. Ah, no, usa la jabalina para llegar al enemigo. De hecho, no la lanza, él es la jabalina no arrojable. No sé qué le pasa en el Ucray. Aquí está otro de los personajes, otro de los bárbaros, que es Olo, de los cazadores. Olo, también se inspira de igual forma cuando se le aplica un Ucray y él, bueno, pega, lanza muchos dados para golpear, pero pega su ave. Y ellos no tienen armadura, o sea, ellos van desnudos golpeando lo que consiguen y, bueno, dependen de su esquiva. Tienen una esquiva de uno. ¿Ok? Y de hecho viven dos, viven poco. Son Hand Head Claimers, el cobra cabezas. Este tiene un poco, pega un poco más y lanza dos dados. Fíjense que ellos pegan con una probabilidad muy baja. La probabilidad baja es porque utilizan espadas para pegar. Tenemos aquí a Thedra Skullstryer. Theda es el líder. Es un caster, como ven, que cuando se inspira, toma dos de nivel de inspiración. ¿Ok? Eso hace que pueda lanzar más magia. Vive tres, no vive tanto. O sea, que protejanla bastante bien. Mueve bastante para estar desvestida. Aunque esquiva también con un solo dado de evasión. Y fíjense que, bueno, obviamente esta banda depende muchísimo de lo que venga en este mazo que vamos a explorar ahorita. Por lo menos, sacrificio brutal. Elige un fighter adyacente a otro jugador y ponle un upgrade en tu mano que puede ser aplicado. Si ese jugador está tomado fuera de acción, se lo pasas al compañero. Ellos toman la carta del caído. Tenemos destino oscuro. Es una reacción. Esto hace que no reciba daño con esta carta y que lo empujen hacia atrás. Es un destino oscuro que lo salva, le salva la vida. Tenemos Enfrible. Es un hechizo. Un Gambit Dispel. Se ve bien ahí. Enfrible es un Gambit Dispel que hace que el fighter tenga menos uno el daño en los ataques hasta que lo asesine. Sí, es bastante buena. Ensnare. Esto es enredarlo o colocarlo en una red. Esto es un Gambit Dispel que hace que se mueva menos uno. Esto le frena mucho el movimiento a un personaje y es bueno para trancar a alguna de esas bandas que son muy pastidiosas moviéndose por toda la mesa. No sé cómo harán para amarrar a un fantasma. Fearless Strike. Golpe sin miedo. Fearless Strike o Fearless Strike es, juegala durante este turno y los soportes cuentan como un apoyo. O sea, de una vez. O sea, es como un apoyo automático. Vamos a ver, colocarlos acá. Bastante bien. Bueno, aquí aparte. No se mezclen. El God Sworn trae bastantes miniaturas. Gleams into the Future. O B. Vistazo al Futuro. Vistazo al Futuro es un spell. Esta banda se beneficia mucho de las cartas que hacen que ellos lancen spell. Porque fíjense, es un cambio de spell de energía uno que si lo lanzas elige un fighter a cuatro hexágonos del caster. Cuando va a ser la siguiente acción, tú puedes relanzar ese dado y esto se mantiene hasta que se haga la acción o quede fuera de combate. Lo que pase primero. O sea, que es un hechizo que apoya y hace un relanzamiento y aparte te permite cumplir esos objetivos que te piden lanzar hechizos. Heel. Heel. Tiene a la mascotica acá. Que es empuja al friendly gruñido, al personaje, al perrito, a la mascota, al esbirro, a un número de cuadros, el doble de la característica. Y debe terminar adyacente a un friendly holo. Que es el que lo lleva, pues, el dueño de la mascota. El hunting pack. Porque ellos van cazando. Ellos son una jauría o una manada. El hunting pack es, juega esto durante un friendly fighter action antes que hagas el ataque, el attack roll. Si ese ataque, si este jugador tiene dos o más tropas apoyándolo, se consideran críticos. Qué bueno. Es como que le diera click prácticamente y, bueno, hace que le ignora propiamente las habilidades defensivas que tengan algunos personajes y los escudos. No hay nada mejor que eso. Opsworn Attack. Opsworn Attack. Es el primer ataque de esta acción. Tiene más un daño. ¿Qué personaje? Tiene más uno. Es un ploy inmediato. Son cartas rápidas. Esto es ta, 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 ta. Lo malo es que te vas a quedar sin mazo muy rápidamente. Warden Eye. Otro spell que es de protección. Según lo que tengo entendido. Sí, tiene más uno la defensa. Es un hechizo barato. Requiere un símbolo de focus para tener éxito. Así que, bueno, hay que tener esa magia. Hay que inspirar rápidamente a la señorita. Vamos a ver aquí. Oye, ¿cómo que se inspira ella? Vamos a verla rápidamente. ¿Dónde la metí? Se perdió. Ella se inspira también cuando le pones un upgrade. O sea, que hay que rápidamente colocarle un upgrade de esos baratos. O sea, que en turno uno prácticamente la banda lo que hace es posicionarse. Pero sabemos que este juego se desarrolla más que todo en el turno dos y en el turno tres. El Chaos Boom. Bueno, ya el caos empieza a manifestarse con ellos. Su juramento a los dioses, sabemos. Que es a los dioses oscuros. Le pone menos una herida. Pero más uno el daño. O sea, hace que la miniatura tenga menos uno la herida. O sea, que los ponen uno. Pero pegan más duro. Collar encantado. Aquí vemos los hookrains. Este es un hookrains que es para grognyar. Para groñido. Pero decía que no se le podía colocar. Así que habrá que ver cómo se le puede colocar. En Sorcerer Javelin. Aquí vemos una jabalina llena de magia. Que hace daño. Y bueno. Cuando haces carga. Tiene más uno. Y hace uno. Tres. Bueno. Tiene click. Son daños muy puntuales. Veo que el army tiene que jugarse muy bien para poder lograr el objetivo. No es tan para novatos. Por lo que estoy viendo. Run Duck Path. Run Duck Path. Es. Cuando este fighter. Hace una acción de carga. Los éxitos son. Los martillos y las espadas. O sea que. Tiene éxitos. Tiene mayor probabilidad de pegar. Que normalmente tenemos la. Cosa que cuando necesitamos martillo no sale espada. Y cuando necesitamos espada sale martillo. Tenemos Tat Glory. El camino a la gloria. Esto es un hookrains. Que no es un objetivo. Y es más una herida. Y el jugador tiene más un dado en todas las acciones. Wow. Wow. Pero se requiere que tengas un hookrains el personaje. Está genial esta carta. Está muy muy útil. Lástima que no sea nada más para el Godthorn Hunt. El Point Blank Shot. Que es. Para Olo. Para el que lanza las flechas del arquero. Fíjense que es. Después que ha hecho una acción de movimiento. Puede. Empujarlo. Y no puede empujar. O sea. Puede empujarlo. El target de ese jugador no puede. Puede empujarlo. No puede empujarlo. Perdón. Y. Es un daño. Que bueno. Llega bastante lejos. Y. No le estoy viendo mucho uso esta carta. Ya veo cuáles son las que uno estaría sacando. Quizás si alguien. Tiene alguna sugerencia. De cómo se puede utilizar. Puede escribirlo aquí abajo. Porque hay cartas que no le estoy viendo mucho uso. O que la veo que son muy puntuales. En comparación a otras bandas. Que son más lineales. Este. Como. La de los orcos. Como la banda del troll. Que son mucho más lineales. Inclusive las de Torcats. Que son lineales. Pero defensivas. Seis el trophy. Esto es un upgrade. Sin haberlo leído. Porque no he tenido la oportunidad de leerlo. Sé que es. Si tomas a alguien fuera de control. Después que un friendly fighter. Toma. Un adyacente fuera de acción. Si la carta está en tu mano. Aplica este upgrade. A un friendly fighter. A ese fighter. Ok. Para ver. No estoy entendiendo muy bien esta carta. Es. Después que un friendly fighter. Attack action. Que toma. Un adyacente enemigo. Fuera de acción. O sea. Un enemigo adyacente. Fuera de acción. Si esta carta está en tu mano. Aplica este upgrade. A ese friendly fighter. Ok. Entonces es colocarle. Un upgrade. Y simplemente. Es tenerlo en la mano. Que el mate a alguien. O sea. Con esa acción. Y se lo coloca. Para que se inspire. Ese es el uso que le estoy viendo. Lo veo muy. Sean Pat. Sean Pat. Es un critical hit. Da más uno el daño. Es un upgrade. Vamos a ver otro upgrade aquí. Fíjense que esto es una banda de los upgrade. Podemos estar aquí. Horas y horas. Hablando de esto. Porque. Fíjense. Bueno. Esto hace que este edapad. Tenga un rayo innato. La mayoría de los hechizos que ella tiene. Son con rayos. Aunque hay varios con foco. Esto hace que bueno. Sea una banda. Esto sea bastante necesario. Ponérselo. Pero tienes que ligarlo. Tenerla en primera mano. Trained Killer. Asesino entrenado. Aquí trae de los silvanes. Una banda que estamos esperando. Que es durante la friendly. O los attack action. Antes que el ataque. Empuja a este fighter dos cuadros. Este es para gruñido. Y. Empuja el adyacente. No me parece la gran cosa. También si tienen alguna observación sobre esta carta. Pueden colocarla. Escribanlo aquí abajo. Lo podemos discutir. Y aprender un poco. A jugar a este juego. Porque este juego. Es muy fácil de entender. Pero difícil de masterizar. Vamos a hablar rápidamente de los objetivos. Tenemos acá. Awarded Deep. Awarded Deep. Es una carta que es. Un tuvele inmediatamente. Si un friendly fighter. Toma a un fighter. Con la característica de cuatro. Fuera de acción. Con un ataque. Esto es más para otra banda. Pero fíjense. Que nada más es que Swarm. Pero. Está interesante. Habría que ver. Cómo puede tumbar a alguien. Con el daño. Un daño de cuatro. Esta banda. Vamos a colocarlo aquí los objetivos. Para ponerlos separados. Vamos a poner esto. Está muy caótico. Como el caos. Está muy salvaje. Dark Rewards. Regalos. Oscuros. Recompensas oscuras. Da un punto de victoria. Y es. Si todos están inspirados. Está difícil con esta banda. Lograr inspirarlos a todos. Depende prácticamente de una mano. Completa. Para poder inspirarlos a todos. Que te los maten. Y bueno. Puedes inspirarlos. Sería como para un segundo turno. Inclusive un tercer turno. Glory or Darnation. Glory or Darnation. Es. Puntúbala. Si todos tus sobrevivientes. Tienen tres o más upgrade. Bueno. Esto. Está bueno. Si ellos fuesen Stormcast. Que aguantan. Pero. Ellos viven dos. Y defienden con la esquiva. Que es una probabilidad de dos. De uno. En el dado. Está muy difícil. Magical Apotheosis. Magical Apotheosis. Suena brutal el nombre. Pero. Es Corea. Inmediatamente. Si un Friendly Fighter. Lanza un hechizo. Que requiera dos éxitos o más. Es antisinérgico. Porque esta banda. Se. Consiste en que. Lances hechizos. De uno. De una sola carga. Y pide dos éxitos. Habrá que ver el nivel competitivo de esta banda. En juego. Y es un reto. Ganar con ella. O sea. Es el mayor reto que estoy viendo ahorita. Porque la veo muy. Técnica. Muy puntual. Y con poca resistencia. O sea. Cualquier equivocación. Puede significar perder. Oath of Vanillation. Entonces. Aniquíralos a todos. Esto permite que puedas colocar dos. Puedes colocar este. Al final de la ronda 3. Wow. Tú puedes revelar esta carta. Al principio de tu primera activación. En el action fail. Retornándola a tu mano. Escoriales. Todos los enemigos están fuera de acción. Si tú revelas esta carta. Ganas un punto adicional. Esta carta con Annihilation. Está bastante interesante. Porque puede darte 10 puntos de una sentada. Eso puede significar una victoria. Aplastante sobre otro jugador. Pero primero requiere matarlo. Oath of Conquest. El juramento. De conquista. El Oath of Humming. El Conquest. Tú puedes revelar esta carta. Al principio de tu primera activación. En el action fail. Retórnala a tu mano. Puntúas esto. Si en la tercera fase. Todos tus subredientes. Están en el territorio enemigo. Si tú revelaste esta carta. Un punto de victoria adicional. Harían 3 puntos de victoria. Pero el enemigo sabría que te tiene que matar. A los que están de su lado. Y no la tiene tan difícil. Como los tipos que viven uno o dos. Oath of the Nile. Da 3. Negarle el espacio. Y si la revelaste. Un punto adicional. Está bien interesante esta mecánica. Solo que es nada más para los Goops Worms. Si tú protegiste tu territorio. Y evitaste que el enemigo llegase. Son 3 puntos de victoria. Está interesante. Vamos a ver. Oath of Murder. Da un punto de victoria. Y tú puedes revelar esta carta. Al principio de tu turno. Puntúala. Si al final de tu fase. Tu Warman tomó un Enemy Leader. Fuera de acción. En la acción precedente. Está bien. Porque juras. Juras que lo vas a matar. Y lo matas. Y te da dos puntos de victoria. Está bueno. Oath of Supremacy. El Juramento de la Supremacía. Vamos a ver qué tal esto. Tú puedes revelar esta carta. Al principio de tu primera activación. Y retórnala a tu mano. O sea. Tenerla en la mano. Hace que también te ocupe espacio. Y demás. Bueno. Te limita un poco en ese respecto. La escoria. Si al final de la. En una fase. Tú puedes mantener. Ah. Pero no pide que sea en turno 3. Eso lo hace más interesante. Si mantienes 3 objetivos. Y revelaste esto. Son 4 puntos de victoria. Allá. Ahí tienen un poco más de sentido. Es una banda que se centra en la movilidad. Más que en matar. Pero cómo van a cazar. Si son. O sea. No pueden cazar. O controlar el territorio. Ya depende de la estrategia de cada jugador. Esas son las cartas que trae. El mazo básico. De. Good. 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 De esta expansión propiamente. Que amplía las posibilidades. Tanto para este mazo. Como para otros mazos. ¿No? Vamos a ver rapidito. Acá. Fíjense que las cartas vienen. Bien ilustradas. Bien bonitas. Ponerle protectores como los juegos. Como otros juegos. Trading Card Game. Aunque este no es un Trading Card Game. Fíjense. Por lo menos tiene llamado. O rellamado. Arcana. Fíjense esta carta. No sé si se lee bien ahí. Vamos a leerla rapidito. Y vamos a comentarla. Gambit Spell. Si este hechizo es lanzado. Elige un Gambit Spell. De tu. Uh. Lo devuelves a la mano. Empieza a ser bueno este. Ya tú empiezas a ver. Por qué es tan útil. Comprar este mazo. En especial si juegas Stormcast. Stormsire. Cursebreakers. Para llamar los hechizos de vuelta. Y volverlos a lanzar. Así como la banda de los. O de los Goblins. O la banda del Nighthound. Arcane Transposition. Transposición Arcana. Esto hace que es un Gambit Spell. Que sujea a la posición de dos Fighters. Y es un Spell. Lo lanza. Listo. Cambia de posición. Y normalmente estás cumpliendo los objetivos mágicos. Que hace falta más objetivos mágicos. Para el juego. De que cumplir. Hacer un hechizo y demás. Te permite ganar más. Puntos de victoria. Eso hace que bandas como Stormsire. Se pongan muy buenas. Aunque si ese es genérico. Así que. Esto ya yo lo veo para Stormsire. Death Frenzy. Death Frenzy es. Reacción. Durante este turno. Esto tiene la imagen de un Scabin. De una rata de la pestilencia. Y para ver. Por cada adyacente se rolea ahondado. Que tal. Wow. Es un Frenzy. A cada enemigo que está adyacente. A ti. Lanz ahondada. Saca martillo. Es un herido. Se volvió loco. Death Grip. Death Grip. Veanlo aquí. No es un Kukrei. Es un Ploy. Elige un Friendly Fighter. Y Enemy Fighter adyacente. No pueden ser empujados hasta el siguiente Power Step. Mantenerse juntos. Puede tener muchos usos. No se me ocurre ahorita alguno. Si tienen alguna idea. Ya saben. Escríbanlo aquí. Coméntenlo sobre esta carta. Death Grip. Ephemeral Form. O Forma Efímera. O sea. Se hará volverlo fantasma. Si este Fighter es el ataque de una acción. Wow. Le da. Esquiva dos. En vez de su habilidad. Lo vuelve como fantasma. Está muy interesante. Salto increíble. Tiene una rata saltando. Ya vemos que este mazo. Apoya mucho lo que es el mazo de la rata. Imagino que. El mazo de la rata. Apoya muchísimo a este mazo. Tenemos salto increíble. Que es el primer Fighter. A hacer un movimiento. Puede pasar a través de terrenos ocupados. Y debe terminar en un espacio vacío. Está bien. Está interesante. Para colocarse. Si hay muchos objetivos en la pantalla. En la partida. Razor Maul Swarm. Fíjense. Esto es un spell. Un Gambit Spell. Que nada más sale con crítica. Y si este hechizo. Esto es lanzado. Wow. Hace una cadena que gira por todos lados. Y hace dos de daño. Entonces que podemos bustear esto. Darle mayor poder. Y hacer tres de daño. En alguna forma. Y bueno. Hace una cadena de dos de daño. Está bastante peligroso. Está bastante bueno. Es muy caótico este spell. Me gusta. La esfera de Gurg. Fíjense la imagen. Que parece a Conan. De hecho. La estética de esta banda. Hace que se pueda pintar como Conan. Gambit Spell. Requiere un rayito. Si este spell es casteado. Es lanzado. El primer ataque. Que sea hecho. Por eso. El jugador. Tiene más un dado. Tiene que estar a cuatro de distancia. Y persiste. Hasta que hagas el ataque. O el caster. Este fuera de acción. Se mantiene. Es como un bufeo. Está muy bueno. Para meterlo de a una vez. En el mazo. Porque esta banda. Requiere también. Ese lanzamiento. Spirit Sacrifice. Que tiene una imagen. De un Stormcash. Vamos a ver. Que es tan buena. Es para los Stormcash. Él es un Friendly Wizard. Él sufre uno de daño. Y la primera vez. Que el Fighter. Trata de lanzar. Un hechizo. Lanzas un dado. Ah. Esto está muy bueno. Porque recurres a poderes. Más oscuros. Te hace daño. Y. Esto se mantiene. Hasta que el caster se muere. Y que está lanzando el hechizo. O. Hasta que. Este. O. Hasta que esté fuera de acción. Así que. Lo veo muy muy útil. Para varios mazos. Focus Blast. Blast. Enfocado. Es un hechizo. Que hace daño. Es un scatter. Hace uno de daño. Y. Ok. Scatteria dos veces. No es la gran cosa. Pero es un Blast. Muy interesante. Porque tú eliges. Donde va el pieza. Focus Arcana. El Focus Arcana. Es. Recibes un innato. Pero claro. Requiere. Eh. Un. Una acción. Y requiere. Que nada más. Que tenga magia del personaje. Nada más que te da magia. Esto es un upgrade. Se ve muy bueno. Porque le da el Focus. Que a veces es necesario. Para muchos casters. Aquí lo tienen. Arcane Saban. Ya vemos. Porque quieren. Que compremos esta banda. Para jugar. Arcane Saban. El Arcane Saban. Es más uno. El nivel del hechicero. Es un upgrade. En el que mejoras. A un hechicero. ¿Podrán hacer ese nivel 3? No. Aplícalo solo. A los hechiceros. De nivel 1. Pero esto hace. Que. Este personaje. Suba el nivel. En la magia. Y lo hace. Muy interesante. Porque. Aunque. Hay bandas. Que tienen hechiceros. De nivel 1. Bueno. Me pregunto. Que Storka será. Los Archer Focus. Ya sabemos. Para dónde va esto. Es un upgrade. Genérico. Que puede. Rerolear. Los dados. Cada vez que. Un ataque. Un jugador. Este guerrero. Haga un ataque. A rango. De 3 o más. Está bueno. Para varias bandas. Que tienen arqueros. Personajes a rango. Muy útil. Blessing of Argentine. La bendición de Argentina. Che. Esta bendición. Te hace argentino. Reacción. Durante un adjacent enemy attack action. Sufre 1 de danza. Está interesante. Está muy interesante. Aunque tiene la imagen. De los personajes de Sench. De la banda de Sench. Del ojo. Habría que ver. El uso. Es un upgrade. Estamos hablando ahorita. Puro de upgrade. Destructing blow. Es un ataque. Este. Que cuando. O sea. Es una reacción. Es una reacción. Que se le hace a los magos. Te paras al lado del mago. Y le pega. Ah. Quieres castear. Lleva. Disturbing presence. Esto se le coloca a Yarn. Que es el gruñido. Es una especie de pantera. Lleva. Llena. Que no pueden hacer acciones. Si están adyacentes a él. Les fastidia. La capacidad de carga. Tenemos acá. El Null Stone Spear. La lanza. De. Piedra nula. Que es. Que puedes relear. Un ataque. Si targeta a un wizard. Si apuntas a un hechicero. Le hace dos daños. Y puedes relanzar el ataque. Si fallas. Están ahorita. Buscando cazar a los magos. Aquí vemos. Cosas interesantes. Como el charm regenerativo. El charm regenerativo. Muy bonito. Como lo ven aquí. Es. Remueve. Hasta una herida. De este fighter. Al principio. De cada una de las rondas. Bastante útil. Brazo fuerte. Empujas a un enemigo yacente. Hasta un cuadro. Pero es una acción. Yo no creo. Yo no creo que alguien le vaya a dar esto a Molok. Para empujar a alguien. A menos que bueno. Quiera sacarlo del objetivo. Y pegarle después. Etcétera. Pero Molok. Si quiere quitar a alguien. Lo quita con el mazo. Aquí tenemos los cat o frame. Que nosotros llamamos el exodia. Del juego. Los cat o frame. Este es el tomo de las ofrendas. Que es. De la civilización perdida. De Shakespeare. De esos negromantes. Que usaron los cristales. Y bueno. Todo se vuelve un desastre. Y este. Si. Si este guerrero. Que tiene este libro. Ofrece al muerto. Porque pega. Gana un punto de gloria. Muy útil. Vamos a ver acá. Los objetivos genéricos. Que trae esta banda. Que bueno. Aquí yo tengo la esperanza. De que. Podemos sacarlo mucho. Para muchas otras bandas. Por lo menos. Comandante agresivo. Si tú. Puntúala. Si en la tercera fase. Si tú tomas la primera exhibición. En cada ronda. Si cada ronda. Tu líder. Es el primero en activar. Dos puntos de victoria. Esto está mucho. Para otras bandas. Que tienen más protagonismo. El líder. Esta banda. Bueno. Aunque este líder. Va lanzando magia. Tiene mucha utilidad. Devastation. Dos. Y esto es. Puntúala. Si al final de una fase. Hay tres o más enemigos. Que se quitaron en ese turno. Es combinable con otras cartas. Por tener otro nombre. Otras cartas que hacen el efecto similar. Para hacer una mayor cantidad de puntos. En el turno. Que logres matar a tres. Contra esta banda. Sería muy útil. Porque puedes matar dos o tres. Igual que en los goblins. Pero. Depende cada forma de jugar. Hoarders. Tiene un enano. Con la codicia. Y tiene un enano de los Farslayers. Da tres. Puntúo a esto. Al final. Si tienes al menos tres puntos de gloria. Sin gastar. O sea. Si no aplicaste upgrade ni nada. Esto prácticamente no se puede. O esta banda. Usar la gloria. Para. Mejorar a los personajes. Pero esta carta. Obviamente. Va para otras bandas. Que no requieren upgrades. O los que hacen los mazos. Codiciosos. Hoarders. Está muy bueno. Vamos a ver. Que idea se ocurre al respecto. Yo me imagino. Que la banda que viene por ahí. De los enanos. Podría beneficiarse de esto. Y los Farslayers también. Aunque los Farslayers. Tienen muy buenos upgrades. Pero depende. Como lo juegues. Tenemos acá. El defensor. Indomable. Y tiene una imagen de Molok. El troll. Da dos. Y vemos que esta banda se complementa. O sea. Ellos querían que yo comprase esta otra banda. Es corea esto. Si al final de la fase. Si un single. Un sobreviviente. Solo. Fue. Wow. Si alguien llevó tres golpes. Resultó. Objetivo. De tres acciones. Y sobrevivió. Son dos puntos de victoria. Esto se beneficia mucho. Y es genérico. Así que esto. Va para muchos masos. Long Strider. Punto A. Esto si un friendly fighter. Hace su segunda acción. Su segundo. Para ver. Si alguien se mueve dos veces. Punto A. En dos acciones. O en una misma acción. Fade. No. Make the second or subsequent move action. Seguir. Seguir se logra mover dos veces. Gana un punto de victoria. Esto es para el perrito. La pantera. Cheetah. Chacal. Lo que ustedes quieran. Porque no tiene forma. Viene del plano de las bestias. Puede ser los tres. Los cinco monstruos a la vez. Magical Mastery. Esta carta vamos a leerla con detenimiento. Porque se ve interesante. Magical Mastery. Puntúa esto. En la fase. En el que lanzaste seis o más hechizos. En la acción precedente. O sea. Eso significa que tienes que tener. Un montón de cartas en la mano. Jugarlas. Veo imposible esto. ¿Cómo puede ser? Es una combinación bastante difícil. Que los hayas lanzado exitosamente. Pero son tres puntos de victoria. Hay gente que se atreverá a hacerlo. Lo podríamos ver. Con cuatro acciones. Tú lanzas un hechizo. Bueno. Tienes las acciones. Que puedan tener los personajes. Y las cartas que tengas en la mano. Tienen que ser todas prácticamente hechizos. Para que pueda salir de ese. Especto. Lo veo muy difícil. Habría que ver las posibilidades. Or Powers Combined. Y no es el Capitán Planeta. Or Powers Combined. Da un punto de victoria. Y es. Puntúa inmediatamente. Si todos tus. Si todos tus. Tus ataques. Si tu supporting. Si sacas supporting dos veces. Listo. Escoreas esto. Esto depende mucho de que vayas a jugar en equipo y en grupo. Peerless Fighter. Volvemos a ver esta carta. Con otra imagen. No sé si por el nombre. Peerless. Puntúala inmediatamente. Si al menos dos o más. Wow. Este le apunto. Si sacas dos críticos en una carta. Esto es para los suertudos. Porque es una sola cara de seis. Así que está difícil. Y tiene la imagen del elfo. De los elfos silvanés. Así que. Podemos esperar que sea una banda. O que esa banda traiga alguna mecánica con eso. Porque te vienen esto para que lo coloquen en el otro. Eso está hecho así. Scorched Earth. Si remueves un objetivo del Battlefield. Ganas un punto. Ya va. Esto lo he visto en otros lados. De secrar el piso y demás. Pero no en esta banda. Ahorita no tengo recuerdo de cuál es. Pero esta carta obviamente combina en otro mazo. Que te da un punto de victoria. Por quitar el objetivo al MVP. Vemos que este juego todo está enmarañado. Y es prácticamente para que compremos de diferentes sitios. Para poder armar un mazo competitivo. Pero de igual forma lo que trae esta banda. Bueno. Esta banda está difícil de jugar. Como viene. Pero con diferentes cartas puede mejorarse mucho. Tomar la iniciativa. Ya. Va a dos puntos de victoria. Vamos a leerla. A ver qué tan buena es. Punto a esto. Inmediatamente si tú al menos tienes tres o más críticos. Cuando la lanza iniciativa. Lo he visto varias veces. Así que. Esto. Puede favorecer a muchos. Porque son tres oportunidades. De sacar esto. Pero es inmediatamente. Si tú sí. Tienes que tener la carta en la mano. Lo malo es que te ocupa el slot de las tres que puedes tener en la mano. Pero. Lo he visto. Hay jugadores que tienen esa suerte. Cuando lanzan. Como hay jugadores que lanzan. Y nunca sacan críticos. En todos los dados. Think the Rands. Adelgaza sus filas. Punto a esto. Si en el final de la fase. Hay tres o más jugadores fuera de acción. Hay bandas contra las que puede ser muy eficiente esta carta. Como hay bandas contra las que no. Porque eliminar a tres Stormcasts es muy difícil. Habría que ver. El uso de esta carta. Es un punto de objetivo. Así que. Tiene mucha cabida. Muchos mazos. Dependiendo contra lo que tú vayas. Y bueno. El sideboard. Si en un torneo de un juego competitivo. Te toca. Contra oponentes que sean numerosos. De pocas heridas. Bueno. Como ven. Este Sprout. Se ensambla muy fácil. Muy sencillo. Vamos a estarlo ensamblando. Y vamos a estarlo pintando. Para que nos visiten en las diferentes redes de Calabozos Criollo. Así como Instagram. Facebook. Twitter. En Instagram. Colocamos principalmente en las imágenes de las criaturas. Cuando las pintamos. Las ensamblamos. Y nos van a ver jugando. Así como los invitamos a jugar. Y suscribirse al canal de Calabozos Criollo. Donde van a poder conocer más de lo que son los juegos de Warhammer Underworld. Y las diferentes bandas. Los invitamos a también ver las otras transmisiones que hemos hecho sobre las otras bandas. Para que vean una comparativa entre ellas. Y puedan elegir con cuál se entran en el juego. Calabozos Criollo. We do play Venezuela.